comenzamos eso es así bueno Luisito Dios te bendiga mucho Dios te guarde y sigue progresando y sigue prosperando y mucha salud para ti que la pases bien gracias mi gente de la playa los quiero gracias Luis Padilla en vivo desde Leyland en el estado de la Florida para en las mañanas con dato internacional Luisito te voy a enviar el link y te voy a enviar la dirección de correo electrónico mío para que me envíe cualquier cosita que tengas por ahí perfecto entonces si viene este día de semana me llama ok yo te llamo tengo tu número 863-267-7714 exacto a ver si te vieron por acá y te vienen para unos gatitos para acá está bien mi rey Dios te bendiga igual hasta luego Luis mañana hablamos bien mañana hablamos ok muchas gracias nato paradiso de las mañanas con nato internacional recuerdo todo recuerdo todo como te amo muy bonita verdad esto es la grabo ahí vaya que me vería que sobrías mas no sabía que Dios me avisaba de que me verías padre señor señor